hola qué tal a todos bienvenidos a mi canal vamos con el vídeo para que te enteres cómo hacer estas deliciosas galletas no pero no dije las dos versiones o si te van a encantar vamos con eso me adelanté a que te suscribas a mi canal si este vídeo te gusta dale me encanta y compártelo en tus redes sociales para hacer estas galletas de mantequilla y estas galletas de mantequilla una muy suavecita y la otra no no tan al revés más bien una una suavecita y una mucho más suave y tres cuartos de otra de 90 gramos ahí mismo voy a poner una cucharada de canela dejo es que se me pasa por andar pensando en otras cosas y ahora voy a poner una cucharada de pancilla y ahí mismo voy a poner una cucharada de pancilla una, dos, tres, una, dos, tres mezclar todos los secos así es que no voy a dejar esto reservado voy a mezclarla voy a mezclarla otra vez una cucharadita de polvo de no, polvo de hornear no, de bicarbonato de sodio, de baking samba ahí mismo voy a cuchar, voy a cuchar, voy a cuchar, voy a cuchar una conaradita aquí tengo arándanos, cuántos son, tengo una, no, estos no te van a quedar porque se van a chorrear no se van a chorrear, tienen que ser para hornear ya, ajá, no le pueden explotar ok, ya aquí tengo, aquí tengo, aquí tengo aquí tengo después vamos a, no no, 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 no a ver, es que ando volátil de las ideas vamos a ver otra vez tres cuartos de otra barrita de 90 gramos no, es que es lo que dije porque la otra como que dije, ah cabrón que dije pero no se entiende bueno, si, what do you say ok, ahora voy a poner 150 gramos si si, 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 si so fast la harina, hola harina ok voy a hacer casi 100 pendejadas, no, ah, si no, porque ay, como la canela ya esta mezcla, yo no le voy a poner arándanos si tú quieres poner arándanos o pasas, eso ya va a selección tuya eso va a ser elección tuya ay Dios mío ahí voy ya y aquí mismo voy a poner media taza tres cuartos de taza ¿cuántas de taza? pues te enseño esta segunda parte para meterla al horno ¿sí? ¿qué dije? no, ahora vamos a hornearlas sí bueno, a ver te he enojado el aire no, a ver ah, también y la de la otra masa ay, no, ya te iba bien pichigallo te voy a mostrar la primera versión de la primera masa la primera versión de la primera masa están muy doraditas por fuera y quedan súper suavecitas por dentro no me vayas a matar, Vanessa, porque se me cayó espértalo junto simplemente las vas a fascinar las vas a fascinar o te van a fascinar más que más que más muchas gracias nos vemos en la próxima con otro video saludos a todos 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 saludos a todos